Yo quiero que tú la escuches para que tú la valores, tú, valora tú. Yo quiero que tú la escuches a qué discutimos y tú valoras lo que está diciendo la gente que puede estarse complicando más todavía de no ser verdad lo que ella dice. Dice que tiene pruebas y todo. Échate esto, échate esto, échate esto. Si está haciendo el amor o está haciendo algo, estamos en vivo. Cuidado lo que dice que estamos en vivo. Si estamos en vivo, pero tú tienes que llamarme antes porque tú no sabes lo que estás haciendo. No, por eso te estoy avisando. ¿Qué va a estar haciendo las cintumbares corriendo? Está recién operando, puede hacer muchas cosas. Está recién operando, puede hacer muchas cosas. Corriendo es lo único que anda las cintumbares. ¿Cómo? Dime aquí. Las cintumbares están corriendo. Muchachos, nadie. Yo te imagino que pagó una abogada porque el mío falleció. ¿Cómo es? La abogada mía falleció hace dos días. ¿Cómo es? Falleció la abogada mía hace dos días. Ay, coge, ay. Pero tú estás hablando en serio. Ella sigue jugando con las cosas, señores. Es importante que dejes tu like. Deja tu like. Llevamos rumbo a los 400, pero podemos ser 600. ¿No te gustaría que la mocha fuera algo grande así como lo vio el tiempo con mil gente, ochocientas gente, y tú sentiste orgulloso de ser parte de esta familia? Hazla crecer. Deja tu like. Déjala. Deja tu like que es gratis. Y prende todos los aparatos. Prende todos los aparatos en tu casa con la mocha. No importa que no lo estés mirando. Prendelo y déjalo prendido. Y deja tu like. Es importante tu like. Mira, like, like, like. Qué facilito. Da like y sigue. Que esto viene bien, viene bueno. Pero necesitamos también de tu apoyo. Deja tu like. Vamos, que te viene caliente. Échate esto. Vamos. ¿En serio? Me dejaron sola en este caso ahora que tengo yo con la diosa. Mira, si tú mares, para eso te estamos llamando. Sí. Tú, Fernando, tú tienes que saber el chile. ¿Cómo empieza el chile, Fernando? Si tú mares, vimos a la diosa que dijo en un video que ella misma publicó que andaba tratando de localizarte, pero que tú andabas corriendo, que tú te habías mudado como de 20 direcciones, corriendo para que nadie te encuentre. Pero para darte el papel, la carta de una demanda que te tienen puesta. Pero vemos que tú hiciste un video donde dice que ya recibiste la carta, que vas el 5 de junio a la corte y necesitas el apoyo del público. Cuéntanos un poquito. Mira, primero que todo, yo en ningún momento he estado huyendo para ninguna parte. Porque yo llegué aquí a Houston hace un año. ¿Un año y cuánto ya? Un año exactamente, un año y como dos meses. Yo estoy aquí ahora en el salón arreglándome con mi peluquera. Yo llegué aquí a Houston hace un año y dos meses. Estuve seis meses en la primera renta y después me mudé a la renta que estoy ahora. Es decir, que hace siete meses yo no me muevo del lugar. Número uno. Número dos, creo yo que cuando tú vas a ponerle una demanda o cuando tú necesitas localizar a alguna persona, tú debes tener algún asesor. ¡Súper chat! ¡Súper chat! ¡Camino Récord en la casa! El man es el de Yela. Den like, suscríbanse al canal de Camilo que ahí están saliendo los temas de Yela. Yela que anda durísima. Siempre la ponemos. Y cuando la pongo, me la piden. Durísima Yela. Gracias, monstruo. Ah, pues mira aquí. Saludos. Pronto Super chat. Estoy atrás, tengo el chat así para acá y tengo que estar mirándome. Saludos y gracias. Gracias, hermano. Gracias por el Super chat. Anda duro, anda duro. Gracias, gracias, gracias. La verdad que sí. Gracias por el Super chat. Hoy ponemos a Yela igual también. Yela está dura. Yela está dura. Me la piden. Por doquier, me la piden. Pegar en el gusto popular. Me la piden. Gracias por el Super chat. Gracias y gracias y gracias. Y me la piden. Vamos. Legal que se debe encargar de eso, ¿no? Sí, claro. No sé, creo yo. Y número tres, la diosa. Es triste decirlo. Porque es triste. Pero estamos en Estados Unidos, Fernan. Y tú sabes que aquí hay que monetizar con todo. La diosa está utilizando a su hijo de contenido. Porque ese video que ella hizo de que si su hijo, que si está afectado, que si no se quema. Todo eso es contenido que ella está haciendo con su hijo. Porque aquí todo el mundo sabe dónde encontrarme. Sus abogadas saben dónde encontrarme. Yo no soy una loquita en este país que anda por el país sin ningún documento, que no tengo ni carro, que no tengo ni renta. Yo todo lo que tengo lo tengo a nombre mío. Mi carro está en mi nombre. No tengo compañía ni tengo empresa. Pero mi carro está en mi nombre. Mi renta está en mi nombre. Tengo social. Tengo permiso de trabajo. Tengo licencia. Yo tengo todo para que me puedan encontrar en este país. Está utilizando a su hijo de contenido. Y yo lo que hice no fue ninguna difamación. Estoy esperando a que me lleguen a la corte para enseñar en la corte el video donde ella misma le grita a su esposo que él estaba abusando de tú sabes quién. ¿Cómo? Ella misma. Este video me lo hace llegar una vecina que vivía cerca de ella. Y tú sabes que cuando tú tienes vecinos cerca, tú tienes que tener cuidado porque la gente te graban todo. Discusiones, fajazones, broncas. Porque a mí me graban siempre. Y la grabaron a ella diciéndole, gritándole, diciéndole, no, gritándole, eso que yo repetí a Reyes Mago. Entonces, por eso, por eso es que tú estás tan segura y tú no, y tú no temes, tú no tienes miedo cuando. Yo no temo a nada. Cuando. Va a parar. Señores. Ustedes escucharon lo que yo escuché. Porque valga la redundancia con el trabalengua. Yo quiero no haberlo escuchado. Porque lo que yo escuché. Yo sé que lo estás escuchando. Tanto tú, como los ya casi 400 que estamos aquí. Y cuando lo escuche, un jurado, un juez, un fiscal, no sé quién es que escucha eso, pero alguien de la ley lo va a escuchar. Va a querer ver las pruebas de lo que escuchó. Y cuando esas pruebas de lo que acabamos de escuchar de las cintumbares. No sean más que palabras escuchadas en una directa a las cintumbares, nadie la va a querer escuchar. Y lo que va a hacer es que se va a cachar por decir las cosas que escuchamos, que muchos no creemos. Pero que me gustaría que tú me dijeras que la escuchaste, para decir, empiezo a pensar que lo escuché. Porque esto está crazy para ser escuchado. Está duro. Déjame saberlo. No tengo nada. Pero aparte, la diosa es una descarada. La diosa se ha metido con los hijos de la gente. Su marido se ha metido hace poco con los hijos de Julián Oviedo. Se burló de Dima Sola por la enfermedad de cáncer que tenía Dima Sola. Se burló de la diosa. Se burló de ser más bueno, se cagaba en su madre. La diosa es una descarada. Si ella dio como martillo, ahora que aguante como clavo. Y hasta que no llegue mi hijo y mi familia aquí a los Estados Unidos, no le voy a quitar el pie de arriba y no voy a dejar de monetizar con ella. Y todo video y toda evidencia en su contra que me manden, la voy a sacar a la luz a las redes sociales. Ahí está, ahí donde se dice y se contradice. Está hablando de que toda evidencia que le manden la va a sacar a la luz a las redes sociales. Y entonces el video que tú tienes donde la diosa llama abusador a... ¿Cómo es? El video no, la nota de voz o lo que sea. Que llama abusador a la rey mago y bam, 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 bam. ¿Dónde está? Que no lo vemos. Pero ojo también con esto. Yo creo que una nota de voz no es prueba en un jurado para tú asegurar un hecho. Obviamente el hecho tiene que tener prueba de ADN, bueno, todas las cosas que usan ahora. Pues yo puedo decirte abusador porque te comiste la comida el niño. Yo puedo decirte abusador porque quizás tú estás cargando una mesa y el niño me está ayudando y tú dices, coño, abusador. Eso pesa mucho. Un ejemplo que te pongo. O sea que igual estas cosas circunstanciales no son pruebas. Bueno, yo no soy jurado, ¿no? Pero hablando a ti como loco, pues aquí somos libres de hablar. No sé si serán tomadas como pruebas frente a un jurado que a nada más y nada menos que a Joe Carrillo, ¿no? Bueno, Carrillo se llama, creo, de apellido. Que un tipo montrísimo en Miami justamente por no ir a prueba se enmarañó. Porque ustedes están hablando de una cantante influencer. O sea que el jurado espera cuatro o cinco horas de pruebas como la tienen de ti. Videos, videos y videos. Yo creo que las indumbares se puede estar complicando más si no aparece nada de lo que ella dice. Yo creo que intentando meter presión pero esa presión puede salir mal. Ojo con esto. Se puede complicar más. Pero bueno, yo no soy jurado ni soy juez. Vamos a seguir. Ponga otra demanda más. Mira, sin tu padre, ¿y no hay una manera de llegar a una paz, a un arreglo, de dejar toda esta controversia ya que incluye a la familia a un lado? Yo llegué a un acuerdo, yo llegué a una paz, pero aparte ella fue la impulsora mayor a que a mi familia y a mí nos atacaran en las redes sociales. Yo llegué al mundo de las redes sociales sin buscar ninguna polémica con nadie. Yo nunca me metí con nadie. Jamás en la vida. No hay un video en las redes sociales que diga que yo fui quien me metió con nadie. Yo simplemente... Amén, 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 amén. Tú eres tristemente célebre, al menos yo te conocí cuando tiraste aquel pot que te mediste con todas las madres cubanas. Por lo menos así fue como yo te conocí. Ah, porque la diosa obviamente te respondió en nombre de todas las madres cubanas. Vamos, seguimos, seguimos. Realmente creé contenido para mis redes sociales, di opiniones como todas personas. Ellos fueron quienes empezaron a atacarme a mí, a difamarme, a agredirme, a decirme mon... Señores, hay 300... Bueno, somos casi 400 y nada más hay 165 likes. No, esto es lo que da pena. Estamos dando pena aquí. Estamos dando pena 165 likes. Estamos dando pena aquí, ¿ok? Pena lo que estamos dando, ¿ok? Que nadie te mienta. Estamos dando pena. Seguimos con esto. ¡Den la ley! O China, que soy churrosa, todos ellos fueron los que han comenzado todo esto. Así que si ellos dieron como martillo que aguanten como clavo o que me hagan todas las demandas que quieran, que yo estoy aquí. Pero ven acá. soy un tontesa. Pero noto una diferencia entre tu actitud de ahora y la actitud del video, porque en el video yo casi lloro. El video es contenido. ¿Cómo? ¿Cómo? A todas las personas que me quieren ver mal, a todas las personas que quieren que me pase lo peor. ¿Y tú sabes por qué? Por la presión social que han hecho ellos mismos desde sus redes sociales. Tengo videos, tengo pruebas de ellos mandando a sus seguidores a que me reporten mis redes sociales para que me las tumben. Yo tengo todas las evidencias que lo pueden incriminar a ellos, a que los que van a perder conmigo, van a hacer ellos y no sirve yo. O si no es así, ¿por qué no me han demandado ella? Pero ella dijo que no te han encontrado, que sí te hay una demanda, pero que... Pero me han encontrado si yo ando caminando por la vida como si nada. ¿Por qué no mandan a sus abogadas que me encuentren y que las manden? Dicen que hay una carta y tú no... esas abogadas no sirven. Está dándole publicidad a las abogadas por gusto. ¿Por qué esas abogadas no sirven? Porque abogadas que no pueden encontrar a una persona para ponerle una demanda de un cliente de ella no sirven. Esas abogadas no sirven. Mira, sin tumbar, yo lo que no comprendo es algo. ¿Por qué si todo esto es contenido, esto es, vamos a decir, como un juego de redes sociales, este mueve una ficha y tú no mueves la ficha, ¿por qué tienen que llevarse la cosa a corte, a justicia, si todo el mundo sabe que en las redes sociales la gente lo que cree contenido? Destino, Destino, Destino. Bueno, para mí que Destino no tiene hijo. Destino, monstruo. Todo el contenido hasta que se tocan los chamas. ¿Cómo te haces el contenido con los chamas? CDD. De ese tipo que deja que te ofendan a tu chamas porque es contenido. Coño, Destino, monstruo. No, yo creo que Destino no viene hijo. Dichabao. Coño, ¿cómo tú vas a estar delante de la gente tumbare que ahora mismo el diablo, el diablo? Tú vas a estar diciéndose así. ¿Cómo que cómo? ¿Por qué llevarlo a la corte? Porque no se ha disculpado y hizo la cosa mal, men. Está difamando de un menor porque ya no tiene el video del menor haciendo lo que ella dice que está haciendo. Ojo con coño, Destino, monstruo. ¿Qué pasa, men? Gracias por el contenido, gracias por todo, pero coño, monstruo. Coño, monstruo. Señores, ¿qué pasa? ¿Cómo que por qué hacer esto y hacer lo otro? Coño, señores, a los menores se protegen, señores. No estamos hablando, vaya, vaya, mira, vaya, vaya, No estamos hablando de que a lo mejor no sé. Vaya, se enamoraron, vaya, vamos a ver eso ahí. O que no sé, o que no sé, le quitaste un dulce. No, 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 el que está difamando de un menor, bien menor, un chamaquito. ¿Entiendes? No es que, no sé, el tipo venía a 20, no, a ver, que el tipo venía 18 y ya es mayor y el tipo venía 16 y es menor. Se llevan dos años, pero por la ley es menor. Vaya, se enamoraron, no sé, porque hay quien tiene 18 años con mentalidad de 15. Se enamoraron, no sé, ahí tú puedes hacer, mira, miren, a ver, no sé, o que no sé, hubo un cruce en una cola. Oiga, a un menor, espérate. No, están hablando con una y otra vez, esta mujer está firmando cosas de un menor, bien menor, que no puede defenderse, que es otra talla, distinta y diferente, aquí no hay casualidad con nada. Tú ves ese video y lo que da es pena. No sé si me vamos a entender. Coño, destino monstruo, no, no, así no, así no, así no, así no. Ha sido toda la vida, que ha trabajado toda la vida para la policía. En Cuba trabajaba para tras la huella, los que trabajaban para la huella son chotas, es chota de toda su vida. Por eso es así. Ella se ha metido con todo el mundo, se ha burlado de todo el mundo, se ha burlado de enfermedades terminales de las personas, busca destino en las redes sociales de los dominicanos. Ella se burló muchísimo de la enfermedad que tenía Edima Sola, cáncer. Su marido hace poco se burló de los hijos de Julio. Bueno, en verdad esos videos yo no los he visto, sí, la verdad, esos videos yo no los he visto, no sé que se burló de cáncer, de todo el otro, no los he visto. No puedo decirte que eso, pero no los he visto. Pero todo está bien, entre gente mayores, háganse lo que ustedes quieran, pero sin tumbares, por Dios, mire, entiende, no tiene justificación lo que existe con el Chama de la Diosa, no tiene justificación ninguna. Y yo no me estoy ni metiendo en el lío de ustedes, pero ahí, 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 justamente en ese detallito no sirvió y te van a partir las patas, te la van a partir. Aquí en Estados Unidos con los menores no creen en millonarios ni creen en nadie. Chumbimba. Bien obviedo, pero eso no lo ve nadie. Nadie ve eso, ve lo que hago yo. A mí no me importa quién esté contra mí. Yo siempre he jugado con el público, con el estadio de hoy y con el público en contra. Se pueden poner contra mí el país entero, que yo voy a seguir. Aquí vamos a buscar dinero todo. Aquí vamos a buscar dinero todo. Vamos a ir a todo el mundo o voy a coger la grabadora y la voy a meter contra el piso y la voy a romper. O sea, cuando tú dices aquí vamos a buscar dinero aquí vamos a buscar dinero todo el mundo. O sea, esto en realidad no te injusticia. Esto es contenido todo el mundo todo el mundo buscándose su cuarto. Pero destino, monstruo, no sirvió, monstruo. Contenido con menores, no. Dios mío, no entiendo. Contenido está cogiendo al hijo de contenido, de que si buscanme la dirección de las cintumbares ya no esquíen para salir a las redes sociales a estar acostándome buscando direcciones mías. Sus abogadas son las que se tienen que encargar de eso porque yo no ando prófuga. Si yo ando hubiera prófuga me hubieran encontrado. Yo manejo, me hubieran localizado por la chapa mi carro, mi carro está... Vamos a cobrarlo un poquitico, a ver qué más hay por aquí. La demanda supuestamente y alegadamente está... Todas esas mentiras de ella, todas esas mentiras de todos ellos que son unos manipuladores y descarados, todas esas mentiras, no hay ninguna demanda, son unos mentirosos manipuladores que engañan a su público y a su gente. O sea, yo te voy a hacer una pregunta, o sea, tú le soltas, tú le soltas a ella o a ellos, no sé, a que muestren en público en sus redes sociales el documento oficial porque tiene que haber un documento, tiene que haber una carta que diga sin tumbar y está demandada por esto y tú le soltas para ver si ven la mentira para ver si ven la mentira que suben el video a las redes sociales donde está oficialmente el papel de la demanda. Mira, todo eso es mentira porque es contenido que están haciendo todos ellos que ellos buscan dinero y por qué no lo voy a buscar yo. Búscalo con la diosa, no con el hijo, muchachita, pero... ¿Alguien no puede decir a la gente un padre que está mal? Coño, destino, monstruo, a lo mejor destino no viene hijo y obviamente cuando tú no tienes hijo no viene ese sentimiento pero igualmente, no sé, los principios, la cosa, es la que quieren hacer una entrevista pero coño, monstruo, no, 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 con otro insulto, no sé, como entiende el adulto defenderse, este o no, en la ley, se defendió, pero un menor no, un menor va a la escuela, le hacen bullying, otra es otra talla, muy fuerte, van atrás, vamos a buscar dinero todito, todito, porque yo también tengo un hijo que mantener y una familia que mantener todito, vamos a buscar dinero, y no piensas tú que es un descaro de tu parte decir que está buscando dinero también, no piensas tú que es un descaro como un descaro de mi parte y de que va a comer mi hijo, bueno, más o menos, eso es lo que está pasando, también no sé qué pasó por aquí atrás, a ver, para irme con esto ya, primero muerta que te erra, que me eche caro pero ni muerta, bueno, ahí está, la cintumbaga está a restar, te puse esto, bueno, dice ella que tiene pruebas, todas esas cosas que está diciendo, en un jurado, la va a coger la confronta y le dice, bueno, sacala todita, enséñame la todita y se va a dar tremenda embarca, ahí está, bueno, el hecho es que hoy en el mañanero se estuvo tocando este temita, se tocó, se tocó y te lo quiero poner más o menos a mí como yo me, déjame decir papel en cara, lo puso para salir de su ya, 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 Gracias.